Palabras mágicas para mi mascota Ya me voy, ahorita vengo ¡Fran! ¡Corre que te cae el niño! Cuidado con el pitbull ¡Aaah! Voy a chocar un cerdo ¡Venga la pistea! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga la pistea! ¡Aaah! 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 no 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 m titled Hey, little boy. You... Oh! Oh Mi hijo, el que un par de veces por semana se olvida la mochila en el colegio, viene y me dice que de grande quiere ser paracaidista. ¿Por qué mi carro suena así cuando lo prendo? A cualquier casa que voy siempre al lado del inodoro, este utensilio. Que lo termino usando por compromiso, porque la verdad que no me pica la espalda. ¿Te consideras una persona que tiene mucha paciencia? Sí. ¿A ti te gusta esperar? No. 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 Gracias.